Hace chupar Zarela en 3, 2, 1, el tatuaje de Wendy es este. Ahí está el tatuaje, no, montra, 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 no, 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 más, 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 más. Ya está, ya lo mostré. No, más, no, 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 no. Ahí está. Más, 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 un poquito cuando va. Ya, ya está. Pero si lo están empezando, ¿por qué no lo enfocan bien? Yo lo estoy mostrando completo. Más, 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 más. Ya, ya. ¡Se le dio todo! No, está bien, no. Cabro, ustedes. Que bueno el tatuaje me ha puesto muy emocionado. Oye, hablando de ese tatuaje, oye, y algún día yo te voy a acompañar a hacerte otro tatuaje. P인IC embrace. ¡David, jajajajaja! Gracias.